¡Suscríbete! Estamos hablando de que está arrancando 20 y pico días antes que el año pasado, digamos. Pero de todas maneras, se puso como pretexto, digamos, o como una de las situaciones, lo que estaba pasando con el gas, que se estaban haciendo las pruebas, que gas no autorizaba esto, porque había una deuda de 200 millones de pesos. Planteadamente, pero ¿cómo? En una empresa donde el gobierno dice haber puesto 600 millones de pesos para llevar adelante la campaña anterior, no se pagó el gas y se generó una deuda de 200 millones. Algunos dicen que hay deuda también de aportes y contribuciones. Y claro, surgió, ¿no es cierto?, la inminente pregunta. ¿Y qué es lo que está pasando? Más que intalo, opositores, digamos, lo tomaron, empezaron a declarar en este sentido, con una lógica, tiene que haber una declaración. Yo charlaba el otro día con una persona que trabaja en la administración, digamos, que dicho sea de paso, la administración cumplió un año. Arrancó el primero de julio del año pasado, este 30 de junio cumplió un año, se está preparando un balance al 30 de junio. Se alejó uno de las personas que estaba a cargo de esta administración colegiada, el contador García se alejó por razones estrictamente personales, nada tiene que ver con el tema de administración, sino tiene que ver más bien con cuestiones personales, cuestiones de salud. Dicen que en estos días va a venir Ernesto Altea, una persona que estaba ligada a la Unión Industrial, va a asumir como uno de los co-administradores, digamos, los otros dos continuarían, digamos, en sus funciones. Lo cierto es que, claro, se disparó este tema, digamos, qué es lo que pasa en el Ingenio de la Esperanza. El Ingenio de la Esperanza arranca la zafra ahora, pero la realidad es que están todos expectantes para ver qué pasa con las ventas. No es una época fácil, hay conflictos salariales. Ayer fue, no es cierto, la primera reunión que se hizo en el marco de la conciliación obligatoria, producto de un paro que habían mandado, no es cierto, por el no pago de la quincena del mes anterior. Bueno, en esta situación de conflicto se está llevando adelante todo el proceso de venta, que vamos a ser sinceros, no es nada fácil. Son 22 años de conflicto, muchos inconvenientes en este sentido, digamos, muchas situaciones conflictivas que tienen que ver con lo legal, con garantía. No es fácil llevar adelante un proceso de esta naturaleza, sin duda, pero da la sensación de que está todo en las puertas, ¿sí? La empresa Omega, de capitales colombianos, sería la que adquiriría esto en los próximos 15 días, la operación se cierra en 100 millones de dólares, de los cuales 25 millones de dólares son los que se pagan de contado, lo otro se tiene que pagar, se va a pagar en cuotas, digamos, pero claro, acá había el tema de una garantía, que es un seguro de caución por el saldo de deuda, y que es lo que el gobierno provincial estaba pidiendo, una garantía suficiente para llevar adelante esta transacción, ¿sí? No se quería hacer una financiación de tamaña magnitud sin tener las garantías correspondientes. Esto en principio estaría prácticamente todo cerrado. La situación azucarera es conflictiva, ¿sí? Hay que recordar que hace unos 45 días aproximadamente, en la localidad del Bordo, los cinco principales gremios del azúcar, se reunieron y firmaron un acta acuerdo entre todos, que ninguno va a cerrar una paritaria si no la cierran todos juntos. Con lo cual, estamos hablando del inicio de un grado de conflictividad que puede llegar a ser importante, digamos, ¿sí? El Edesmo hoy está conflictuado con su elección, el ZOEIL tiene elecciones el día jueves pasado mañana, jueves 6, está semi-intervenido, hay veedores en el medio, o sea, hay una situación rara que tiene que la empleamos y en este marco está el ingenio de la esperanza en una transacción de venta. Lo que menos le conviene al ingenio de la esperanza es que salte a la luz algún grado de conflictividad. Esto ha dado un escenario que no es el mejor escenario, digamos, ¿sí? Pero bueno, ha sido noticia el ingenio de la esperanza, la misa ha arrancado, la presencia del gobernador en la misa, digamos, también ha sido satisfactoria, había mucho nerviosismo con esto, ¿no? Porque no se sabía qué podía llegar a pasar, cuál iba a ser la reacción de la gente, qué pasaba si había algún tipo de desborde, no era una situación fácil de enfrentar la situación, sino que la gente ha resultado satisfactorio. Los empleados están pidiendo que sea el propio Gerardo Morales quien lo reciba, hay que ver qué actitud asume el gobernador con esto, han tenido, ¿no es cierto?, en el marco de la conciliación laboratoria, la reunión en el Ministerio de Trabajo, pero bueno, este es el ingenio de la esperanza hoy, muy cerquita de la solución definitiva, con muchos conflictos en el medio, con una zafra que pretende empezar en esta semana que estamos arrancando. Un comentario quiero hacer de la empresa de Liza Aérea. Muchas gracias a los horarios. Tal vez por cuestiones de estrépito, digamos, el tema de que la utilería de los Pumas haya quedado afuera, ha significado que, bueno, sea noticia en todos lados, pero no es el eje de la noticia, ¿no?, porque de última el tema de los Pumas hasta tiene algún problema de comunicación, si usted lo quiere ver, porque es cierto que quedó gran parte del equipaje acá, pero también es cierto de que Georgia y los Pumas llegaron a Jujuy en vuelos separados, se fueron en un solo vuelo. La U de este tipo de delegación es tan grande que había sobrepeso en el avión, no había forma de llevarlo. Esto es cierto, y tal vez no fue comunicado como corresponda. Ahora, este vuelo pertenecía al día anterior, salió al día siguiente, había 31 personas que nada tenían que ver con la delegación, que fueron notificadas que tenían que pernotar en Jujuy para viajar el otro día de la mañana, tenía que haber salido a la mañana temprano, terminó reprogramándose para la 1, pero Georgia no tenía el vuelo, se tuvo que reprogramar para la 11. Hubo una serie de temas que merecen ser escuchados para justificar. Pero más allá de esto, por eso digo, no quiero quedarme cuando hablo del tema de los Oconos, a lo que yo pude comprobar en conversación, si tienen algo, directamente lo hacen viajar el día anterior, tienen miedo, digamos, de lo que es el ajuste de horario. Hoy están sucediendo situaciones que merecen, ¿no es cierto?, ser tenidas en cuenta y merecen que hayan llamado la atención en esto porque nos costó mucho a los jujeños tener una línea aérea. Tenemos aerolíneas argentinas, no tenemos más. Lo único que apareció Andes después de muchas gestiones, después de mucho tiempo, y lo que menos queremos es perderlo. Todo lo contrario es lo que nos da garantía, digamos, de tener un flujo de vuelos distinto, pero, por ejemplo, en el vuelo del día 26 de junio de este año, que venía desde Buenos Aires a la provincia de Jujuy con escala en la provincia de Salta, lo era el OI-0, y acabó de las 17.50. Partió a las 20 horas. Hicieron bajamos por su vuelo. Y después el piloto dijo que había un problema técnico, no podían seguir viaje, lo bajaron a todos, ya había una combi esperando, trajeron 25 pasajeros exactamente en una combi, llegaron a las 0.40 horas al aeropuerto Doctora de Azugumán, donde lo dejaron. Realmente, dicen ellos, algo que yo no pude comprobar, de que no es la primera vez que un vuelo hace esto, que cuando les conviene parece que lo dejan en Salta, lo traen con una combi, pero realmente si uno compra un pasaje en Jujuy, tienen que dejarlo en Jujuy. Bueno, sumatoria de situaciones donde Andes empieza a tener denuncias de este tipo, las marco, digamos, como una... que es un tema que hoy tenemos que pechar para que esto... lo mejor que nos puede pasar es que Andes funcione como correo para eso, el tema de respetar los horarios, que es respetar el servicio que presta, me parece que es fundamental. Un comentario también quiero hacer en la semana, se ha instalado el tema de los piquetes, ¿sí? Este piquete era 9 de julio, que terminó siendo de alguna manera desalojado por las fuerzas policiales, la metropolitana que le llaman. Se habla de algunos niveles de conflicto entre Rodríguez Larreta, el titular de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el presidente Macri por la inacción que había en desalojar, ¿no es cierto?, este tipo de situaciones. Piquetes que van creciendo en su magnitud, digamos, y que se han ido, para el porteño sobre todo, digamos, han ido padeciéndolo en los últimos tiempos, que da la sensación que es el lugar donde se va a dirimir la campaña política del medio de octubre, digamos, parece ser que la calle va a ser el lugar donde va a centralizarse gran parte del debate, que desde el gobierno nacional le tiene mucho temor a esto, por supuesto, que es muy grande, como Pépsico, que esa gente sale a la calle. De 600 personas que se quedan sin la fuente de trabajo, está absolutamente claro, digamos, pero en el medio aparece Quebracho, aparece Tupac Amaru, o sea, en el medio aparecen los violentos que utilizan este tipo de situaciones. Hoy en la marcha de Pépsico, el 60% de la gente que había eran mujeres, muchas de estas mujeres habían que ir a desalojar esto. O sea, este tipo de situaciones que se está dando la característica de que en un año electoral parece ser que es una fuerte estrategia electoral y el gobierno nacional no sabe por ahí cómo zafar. En Jujuy empezó, empezó un poco, ¿sí? Lo caracterizó exclusivamente el SEON, digamos, en este inicio, que en algunos lugares específicos donde empezó a generar cortes, entraron, me parece, en un marco de diálogo. Algunos fiscales, como un fiscal de la localidad de Ledesma, actuó en esto, notificó. Fiscalía de Estado, cuando uno habló y consultó este tema, dijo que los cortes no son totales, porque el gobierno de la provincia, que ha hecho un tema de unión-paz y de generar las libertades para que la gente pueda transitar, trabajar con naturalidad y olvidar ese pasado que, Eugenio, no queremos volver, ha hecho de esto la bandera que ha levantado, por supuesto que no quiere tener este tipo de situación. Se está generando, en el tema de la lucha por la calle, un nivel de conflictividad muy grande, el gobierno nacional empieza a moverse en esto, no le queda muy cómodo, te digo. También me parece que ha sido noticia la universidad, porque digo que se ratificó el paro histórico cuando se vuelve del receso, digamos, no hay exámenes ni va a haber inicio de clase de vuelta, digamos, ¿sí? La universidad camina más de 30 días ya de paro en lo que va del año, lo están sufriendo mucho las escuelas dependientes de la universidad, como por ejemplo lo que puede ser la escuela de Mina, acá en Jujuy, digamos, pero uno lo lee en Tucumán y pasa exactamente lo mismo, lo lee en Salten y pasa lo mismo. Se está generando una preocupación grande porque no hay, en el marco de la discusión paritaria, no hay ningún ofrecimiento que sea cercano a lo que uno ha escuchado de la dirigencia, ¿no es cierto?, de la CONADU, que esperan como obtener en el marco de la paritaria, lo que se ofrece no está ni cerca de lo que se pretende, por eso cuando hay límites tan pero tan amplios, digamos, entre uno y otro, uno dice las posibilidades de solución del conflicto son nulas. Hoy ya hay un ejercicio, digamos, anual de clase que es absolutamente irregular, hablar de que en el primer semestre, los turnos de examen han sido absolutamente irregular en el mes de marzo, se han perdido muchos turnos y hoy apuntan a que llegado el receso no empezarían a tomar los exámenes producto de esto, bueno, evidentemente que es un tema complicado. Uno habla con padres que tienen los chicos estudiando en Córdoba o en Tucumán y realmente lo sufren porque después de estar todo el año pagando esta situación, uno dice, bueno, no hay un año por esto, pero bueno, mentalmente también en el transcurso de la semana ha sido noticia. En esta semana también pasó por Jujuy el Fiatur, se realizó 28, 29 y 30, ¿sí?, esta Feria Andina de Turismo, 80 expositores, realmente creo que ha sido muy, pero muy satisfactorio de lo que se ha hecho, de algo que es sincero de la región y que después tenga esa potencia. Actuaron en esto, la realidad es que hubo presentaciones de destinos turísticos, hubo fuertes rondas de negocio, digamos, donde todos los operadores se sentaron a traer su producto y cada uno vino a exponer, ¿no es cierto?, sobre su potencialidad y sobre lo que se tiene en este marco de generar una red andina de producto. La presentación de esta red andina, que es un producto nuevo que se pretende desarrollar, involucrando a toda la zona y a todos los países y dentro de cada país es a cada región también, porque hasta acá era como que Jujuy tenía esta bandera, este liderazgo, pero la realidad es que en este tercer Fiatur también se trabajó fuertemente para incorporar a las provincias, a la región, digamos, que conformen esto y que cuando hablemos de la región andina en la Argentina, no es Jujuy, por supuesto, es la otra provincia, vender tuntos, digamos, ¿sí? Es un workshop, digamos, de buenas características, se llevó a toda la gente a los distintos lugares turísticos que tiene la reunión, digamos, y se reunieron los funcionarios, porque vinieron funcionarios de distintos países también, para acordar algunas cuestiones que tienen que ver con las aduanas, con los pasos, con, bueno, todo lo que hay que poner para generar un producto de esta naturaleza que sea amigable para la gente que viene, pero que también tenga, ¿no es cierto?, toda la vida, para que fue en una parte de los días, por supuesto, nada más, porque lógicamente lo otro era trabajar con los mismos actores del sector turístico, pero se llevó con mucha eficiencia, digamos, un patio gastronómico, ahí en la zona, un patio gastronómico andino, por supuesto, ¿no?, con comidas características de la zona, que se cocinaron en el momento, hubo degustación, se hizo en la plazoleta Vilca, Atromitre fue el escenario, ¿no?, de la color, digamos, a esta Fiatur. Ha sido la tercera edición, ha sido un éxito, la Argentina está tratando de levantar esta bandera y de ser el eje del tema, digamos, pero también se ha empezado a desarrollar por otros lugares, esperemos de que esto genere un producto, ¿no es cierto?, que las características nos permitan de cara al futuro darle potencialidad. Es muy importante para nosotros que se venda la región, digamos, y que se venda como región, es fundamental. Nadie cree que Jujuy por sí mismo se puede salir a vender al exterior, ni Salta, ni Tucumán. Nadie que viaje va a viajar a una de estas provincias. El que va a un lugar, si usted viaja a Europa, tampoco va ni a una sola provincia de Europa, de un país determinado, ni a un solo país. Aproveche el viaje para distintos lugares. Bueno, acá el tema es tener una región andina, venderla como tal, y de cara al futuro tenga la potencialidad para alimentarnos a todos. En la municipalidad de la capital, que tiene que ver con los policías de tránsito, da la sensación de ser un conflicto innecesario, digamos. La discusión está basada en los adicionales por el cobro de las boletas. La realidad de esto es que los policías de tránsito que controlan las boletas tienen un porcentaje de estas boletas recientes. Este porcentaje no es un porcentaje sobre el valor, es un valor que es un porcentaje de lo que se recauda. O sea, la boleta estaba en 8 pesos, ha subido a 10, no significa que va a subir un 25% la plata que se le va a pagar a los inspectores, sino que va a subir en función de lo que ha subido la recaudación. Lo que decían los funcionarios es que esa recaudación ha subido un 6.41%. Bueno, la discusión que le van a pagar en el próximo cuatrimestre a cada uno de los policías de tránsito, temas verificables, no es inevitable, porque todos los carteles que veíamos hoy decían, hablaban de la soberbia de un funcionario que es el titular del servicio público, estamos hablando de Guillermo Marenco, y hablaban de la falta de diálogo, pedían el diálogo, y es lo que hoy de alguna manera está faltando. Guillermo Marenco debe ser el funcionario y con peor imagen en la municipalidad de la capital. Así como hablábamos de encuestas en el noticiero, también hay encuestas que hablan a la municipalidad, y le dan a un arquitecto, Jorge, la peor imagen de muchísimo tiempo, tiene una mayor imagen negativa que positiva, y le fijan los ejes, los mismos encuestadores le han dado los ejes, que están los servicios públicos, realmente gestión que está llevando a la municipalidad no se termina de entender en esto. Guillermo Marenco no tiene ciste a esto, o sea, está en una postura, digamos, donde es muy difícil congeniar. Tienen que ir otros funcionarios reunirse en los niveles de conflicto que pertenecen al área de él. Una cuestión realmente inentendible. Entonces, da la sensación que son estos conflictos que en el marco del diálogo no tienen razón de ser, no tienen sentido de existir. El mismo funcionario decía, el 90% de las cosas están cumplidas. Entonces, uno tiene que preguntar, ¿y por qué el conflicto entonces? Y tiene que ver con la personalidad, tiene que ver con la falta de diálogo, tiene que ver con alguna... es que hoy entender realmente el municipio capitalino en materia de lo que es servicio público atrasa permanentemente, digamos. Uno no termina de ver acciones en esto y ha sido la crítica que ha llegado permanentemente, no es cierto, ha tenido la gestión anterior. No se termina de comprender cómo este servimiento y empieza a dar servicio como corresponde, forma parte de la mala imagen existente hoy en el municipio de la capital. Nos vamos a la pausa. Cuando volvamos vamos a hablar de lo que decíamos el otro día en el noticiero, de la presión tributaria, vamos a hablar con un especialista de esto, vamos a conversar a ver qué está pasando en Jujuy y qué está pasando en la Argentina con la presión tributaria. Vamos a la pausa. ¡Gracias!